¡Hola, hola! Bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una bebida para la corrección de la digestión y esta bebida es para todos aquellos que tienen problemas digestivos o para los que simplemente quieren probar bebidas con sabores distintos y que son totalmente beneficiosas para nuestro organismo. Espero que les guste la receta y vamos a ver cuáles son los ingredientes. Vamos a necesitar un puñito de espinaca lavada y desinfectada, una penca de sábila o aloe vera, una taza de sandía sin semillas, un kiwi, un pepino y por último una taza de leche de almendras. A continuación vamos a agregar todos estos ingredientes a la licuadora. La espinaca, la sandía, el pepino pelado, el kiwi sin cáscara, la pulpa de la penca de la sábila o aloe vera como también se conoce, y por último la taza de leche de almendras. Tapamos muy bien la licuadora y licuamos hasta que se incorporen todos los ingredientes muy bien. Finalmente servimos y así es como se ve nuestra bebida. A simple vista esta bebida parece un jugo verde común, pero los ingredientes son distintos y la combinación de estos son muy beneficiosos para nuestro organismo. Y no necesariamente tiene que ser una bebida que sepa totalmente deliciosa como un jugo de naranja o un jugo de uva, pero los beneficios que estamos buscando en esta bebida son muy buenos y su sabor realmente es como a espinaca, que es el sabor que predomina, sabe a un jugo de espinaca. Y pues espero que les haya gustado esta receta. Si ya la han probado o la piensan probar, coméntenme. Y antes de irme quería agradecerle a todos ustedes que ya son parte de esta pequeña comunidad que es MyCokelandia, ya casi llegamos a los mil suscriptores y es algo que yo veía muy lejano cuando empecé a subir estos videos. Y este canal existe gracias a ustedes y por ustedes. Les deseo a todos unas muy bonitas fiestas navideñas. Tengan un muy bonito día. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Los que no están suscritos, los invito a suscribirse. Compartan este video, dejen sus comentarios abajo, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Bye.